En la noche Esto es cierto porque en este mundo la maldad existe Pero todo se lo dejo a Dios porque mi corazón va mal a no resiste Fuiste mala con mi corazón Fuiste mala con mi corazón Ay, tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Eso es cierto porque en este mundo existen mujeres Que le dan el amor a los hombres solo por capricho Es muy cierto que tú no me quieres porque en más maldades No destruyas tu vida en placeres ni tu juventud que mi amor ya deshizo Fuiste mala con mi corazón Fuiste mala con mi corazón Ay, tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Ay, tú cometiste la traición que de ti no esperaba Pero tú cometiste la traición que de ti no esperaba Fuiste mala con mi corazón Y tú cometiste la traición que de ti no esperaba Cuau ti no esperaba